No compro amores Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar las flores Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día en que no haya plato Vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo te si aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu piel Tú te vendes, yo no compro Un cariño comprado no es bueno Pero el día que no hay dinero Ese amor se convierte en ajeno Y aunque fuera en intenso Vuelvo a dar por amor unos besos Que me quieras, que me quieras Pero no que me cobre los besos Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo te si aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu piel No pegue, yo te amaba Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y ahora solo te amo Lo aburrecer Y ahora solo te amo